¡Hola, Pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis super, mega bien. Hoy estoy mega contenta, estoy super feliz porque al fin tenemos actualización de Bloxburg. Bueno, creo que todos los que jugamos Bloxburg llevamos esperando esto y esta a veces de decoraciones y todo. Así que en este vídeo os lo voy a explicar todo lo que han sacado. Así que antes de empezar, ir a seguirme en TikTok y en Twitch y en Instagram. Y ahora sí, comencemos porque han sacado un montón de cosas y un saludito a los Pinifans que están por aquí. Así que mirad, antes de todo me lo he puesto aquí en el traductor porque vamos, necesitamos traductor. La primera cosa que han puesto pone el Game Pass de parcela grande, que es un Game Pass. Ahora duplica el límite de tamaño de los datos de la parcela. O sea, que es más grande, yo creo que está igual. Bueno, yo, porque como el traductor no lo traduce perfecto, no lo sé muy bien. Nadie es perfecto, por favor. Así que se agregaron Quick Shift. Yo esto pensaba que era lo de ir rápido, pero no lo sé. Y han sacado Go Kart, que han sacado un coche. Oh my God, oh my God. Vale, aquí tenemos el coche. Bueno, vale dinero morado, que esto a mí no me gusta porque yo estoy pobre, como podemos observar. Pero la verdad es un poco raro, ¿no? Como de carreras. Velocidad, velocidad 61. Ah, pero es más lento que la moto. Calidad 6. No, muy bueno, ¿eh? Fialdad. Diversión 10. Te sube la diversión. Al 10. Wow. Pero no, yo creo que no lo recomiendo, ¿eh? Este es mucho más rápido. Así que bueno, no está mal. Y después, ¿qué más habían sacado? ¿Qué hemos visto? Y paraguas. Buah, esto. Bueno, yo ya lo he visto. Yo estoy haciendo una recompilación para enseñaros, porque a lo mejor no os habéis enterado. A ver, ¿dónde están? Aquí, vale, tenemos estos. A ver, vamos a cogerlo de aquí de nuevo. Tenemos estos. Y mirad, vamos a coger esta mesa, que la han dejado, menos mal, gracias. Tenemos estos paraguitas. Vamos a ir, vamos a pintarlos de un color bonito. Por ejemplo, rosas, negro y negro. Por ejemplo, y esto así blanquito, ¿vale? Vamos a probar y esto así igual. Y ahora vamos a cogerlo porque se pueden coger. Que eso me encanta que puedas interactuar. ¡Oh, guau! ¡Oh, qué guay! Lo que no sé es con la lluvia, ¿cómo será esto? Ojalá llueva y vemos qué pasa. Y este también lo podéis coger. ¿Alguien lo ha cogido ya? Lo podéis coger también. Así que está muy guay. Lo puedes cerrar así, lo puedes llevar así. Ah, pero este... ¡Ah, son diferentes! Este mola más. Este mola más porque es así. Y el otro, a ver si alguien lo lleva. No lo sé. Creo que es este. ¿O no? Alguien... Bueno, vamos a hacer un momento así. Y voy a intentar cogerlo. Y veis cómo es diferente. No me había dado cuenta, mirad. A ver. Mirad, cuando lo llevas en la mano es diferente. Pero creo que cuando está abierto, no. No, cuando está abierto, no. Pero cuando está cerrado, sí. Mirad, aunque tiene la parte de arriba negra. Pero bueno, sí. Así que muy guay. Se agregaron nuevas pinturas y esculturas de pared. Bueno, esto me he enamorado. Hay como un montón de pinturas. Ay, y este humo negro creo que es de alguien. O que huelen mal, ¿será eso? Hay un montón de pinturas. No va en broma. Vamos a ir a ver a nuevo. Tenemos esto de aquí. Que es como un póster. Y esto creo que... Esto está súper bonito. Voy a probar a ver si en la nevera lo podemos poner. Os imagináis. Vamos a verlo. Por favor, por favor, que se pueda. Necesito poner eso en la nevera. Como se pueda, vamos. Por favor. Por favor. No. Lo tengo que intentar. Como sea, tengo que conseguir poner eso ahí. Ay, voy a intentar hackear esto. Vamos a intentarlo. No, es que no puedo. Vale, a ver. Voy a intentar. Yo qué sé. Estoy probando, por favor. A ver. No. No se puede. Hay que intentar las cosas. Vamos a poner esto así. Vamos a intentar. Ahí. A ver, no, Paula, ahora estás tonta. A ver, vamos a poner esto por aquí. Vale, ahora sí. Vale, vamos a intentar. A ver. Un fail total. Bueno, yo lo he intentado. A lo mejor si alguien lo puede hacer mejor. Pero estaría muy guay. Si pudiéramos ponerlo en la nevera. Bueno, por aquí tenéis más. Tenéis estos. Estos que dentro de aquí hay un montón de tipos. ¿Veis? Por aquí tenemos estos, estos. Y hay un montón. Y mirad, después con esto. Es lo mejor. Esto está genial. ¿Qué diréis? ¿Y esto para qué es, Paula? Pues mirad. Lo que hacéis es ponéis una aquí. Otra aquí. Otra. Bueno, este hay que hackear. Vale, no. Vale, para ponerlo bien tenéis que empezar desde arriba. Así. Y después cuando lleguéis aquí abajo tenéis que hacer así. Así, así. Y os queda como una pared. ¡Guau! ¡Qué chulada! Así que mirad. Así tenéis una pared. Así. Muy bonito. Y después, mirad. También han sacado esto. Que es como el sistema solar. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Está súper bonito. O sea, hay un montón de decoración ahora. Tenemos un montón más. Después esto es... Creo que es para poner música. Sí. Esto es para poner música. Pero aquí tenemos cuadros de millonario. Y esto ya no tenemos que hacer más hacks, chicos. Tenemos esto que es como cuadritos ahí. ¿Qué sabes? Es decoración moderna. Tú sabes. Y por aquí tenemos un cuadro, pues... ¡Ay, mira! Queda perfecto para uno. Vale, pues esto. ¿Sabéis para qué es esto? Eso es para una pared. Vale, mirad. Vamos a quitar esto. Fuera. Feo. Fuera. Feo. Vamos a... Bueno, voy a eliminar esto. Y ahora lo entenderéis todo perfectamente. Tenemos esta que es de ese tamaño. Y después están estos. Que es de una pared entera. Y diréis, Paula, ¿para qué quiero yo un cuadro de una pared entera? Pues ahora lo entenderéis. Y mirad. ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos un momento y os enseño. Si os pasa esto así. Si os queda así, cogeis esto y ponéis esto así. Y ahora veréis lo que pasa. Ahora vamos a salir de modo construcción. Y vamos a ir aquí. Y ponéis, escribís aquí en lo de buscar. Ponéis Wallpaper. Vale, aquí tenéis un montón. Por ejemplo, vamos a coger, yo que sé, este. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Bueno, es que ahora han puesto como que se vea mejor. ¡Guau! Bueno, pues vamos a coger ese... Podéis coger cualquiera. El que más os guste. Y hacéis lo mismo... ¡Ay, qué hago! Hacéis lo mismo en todos. Vale, hemos cogido este. ¡Mirad! ¡Oh, my God! Así que sí, con esto podéis hacer como si fueran paredes. Así que mirad así. Y parece una pared. ¡Guau! Aunque este, sinceramente, no escogió el más bonito. Pero que hay algunos que son más bonitos aún. Y hay un montón de tipos. Y vosotros también podéis crear las paredes que queráis. ¿Veis? Mirad este. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! Vamos a verlo. A ver. ¡Guau! ¡Ay, qué mal escribo! De verdad. ¡Ay, hola! Ah, vale. Aquí, aquí. Vale, esto. Bueno, aquí está un poco fail porque hay una raya blanca. Pero si no estuviera estaría mejor. Así que bueno, podéis probar muchos así. Y os queda súper bonito. Paredes nuevas podéis utilizar. Así que a ver, por último, ¿qué nos queda? Vale, nos quedan algunas decoraciones. Vamos a quitar. ¡Chao! 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 Tenemos esto que es como decoración un poco extraña. Y esto me suena de haberlo visto a mí en Real Life. En alguna casa de alguien. Como que es muy real esto. Así que están. Me ha gustado mucho lo nuevo que han sacado. Pero muy poco. Muy poco para mí, ¿eh? Y los de Bloxburg se fijan en los hacks. Ya no tenemos que hacer hacks de estos para poder hacer cosas así. Porque antes lo que hacía la gente. Cogía cuadros. Los cuadros estos que eran grandes antes. Cogían estos que eran súper grandes y ponían. Y no quedaba tan bien con estos. Va a quedar súper bien. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y que os haya avisado y haya dicho. ¡Oh my God! Paula ha sacado un vídeo de actualización. O sea, ¿qué Bloxburg ha sacado actualización? Sí que sí. La verdad que está muy chulo. Ay, por cierto. También han sacado. Si ponéis una guitarra la podéis coger y la podéis tocar. Que esto antes no se podía. Yo la verdad como nunca pongo instrumentos no lo sabía. Sí, vamos a ver si alguien... O sea, ¿han puesto alguna cosa más? Capacidad de dañar. Se agregaron nuevas pinturas y esculturas. Vale, las imágenes ahora se cargan más rápido. Y además me he dado cuenta de que además de que se cargan más rápido. Ponen mejor calidad. Y después fuegos artificiales eliminados. ¡Oh! Y mejoras importantes en el rendimiento y la animación y principales correcciones de errores. Muy bien. Pues nada, la actualización me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Yo creo que a mí, las paredes y los paraguas también. Porque me gusta mucho interactuar con cosas. Así que espero que os haya gustado un montón, chicos. Así que ir a seguirme en TikTok, en Twitch y en Insta para terminar. Y también suscribiros por aquí. Y muchas gracias porque estamos creciendo súper rápido. Y también estar pendientes de TikTok porque ahí podéis participar para salir en el vídeo de concursos. Que será como si fuera una serie en el vídeo de concursos de construcción. Así que nos vemos pronto, PiniFans. ¡Adiós, PiniFans! ¡Adiós!